Y llegaron los zones putlecos para mi raza de Oaxaca Dice así, dale, dale, un, dos, tres ¡Wow, wow, wow! Y es una cosa, mi señor ¡Váyale! Para que sigan bailando Con charangas, con charangas Los zones putlecos, putlecos Dice así ¡Yo, yo, yo! ¡Eso! Y ese abacito, ese abacito, sabroso Lloramos y viento ¡Rico, rico! ¡Sin gusto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Y ese abacito! ¡Vámonos, vámonos! Arroja Venga, venga, venga Eh, eh Ahí, ahí Vale, vale, vale Salve, estamos seguidos